¡Ah! ¡Mira esto! Todas estas maravillas. Mucha mantequilla de maní aquí, mantequilla de almendras, pastas de sésamo. Un poco, los dulces árabes tienen esa masa filo deliciosa con un almíbar que los empapa con frutos secos, con pistachos. Algunos de estos tienen mantequilla de maní. Hay las cosas más ricas que se puedan imaginar.